No me abandones así Hablando sola de ti Ven y devuelve mi afín La sonrisa que se fue Una vez más Tóca tu piel Y hondo su ser Recopiaremos lo que se ha perdido Regresa a mí Quédeme otra vez Borra el dolor que límite de Dios Cuando te separaste de mí Dime que sí Ya no quiero llorar Regresa a mí No puedo olvidar Sueña el amor que se fue Sueña la dicha también Quiero que vengas a mí Tú me vuelvas a querer No vuelvas Si tú no estás Tienes que dejar Mi vida se apaga Ya no quiero llorar Regresa a mí No me abandones así Hablando sola de ti Y devuelveme la pasión de tus pasos Regresa a mí Que devuelveme la pasión de tus pasos Por el dolor que límite de Dios Cuando te separaste de mí Dime que sí Dime que no quiero llorar Regresa a mí Regresa a mí Oh, baby Y dime que me quieres Regresa a mí At preste los siguientes Ya no quiero llorar No Chau Regresa Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí Negresa Regresa a mí Regresa a mí Gracias.